Y a todo lo que hemos hecho nos lleva a un concepto que ustedes también conocen bien, ya lo han visto en sus cursos de física 3, que es el flujo del campo vectorial. Ahora, aquí hay algo que es necesario precisar, que no está precisado acá, que es por una superficie. No podemos hablar de un flujo si no es que es por una superficie. Bien, entonces, nosotros vamos a decir lo siguiente, sea S una superficie suave. Vuelvo a repetir que cuando hablamos de suave, esta puede ser suave por tramos, ¿está bien? Y finita, y finita. Es decir, tengo el campo y en ese campo está la superficie. ¿Está bien? En ese campo está la superficie. Ahora, esta superficie va a estar orientada. Elijamos en la superficie una orientación. Cuando hablamos de orientación de superficie, a ver, esto no lo necesitamos en forma general, vamos a tener que tenemos nosotros esta superficie. Disculpen. Tenemos esta superficie. Entonces, nosotros, cuando lo orientamos, lo que hacemos es trazamos su normal. ¿Está bien? La normal que vamos a considerar externa. Y aquí lo hacemos girar según la regla de la mano derecha. Es decir, la orientación que vamos a considerar positiva es cuando nosotros realicemos algún giro dentro de la superficie. De forma que se cumple la regla de la mano derecha con respecto a esta normal. Con respecto a esta normal. Entonces, en este caso va a estar orientada positivamente. Y si tomamos en sentido contrario, va a estar orientada negativamente. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a hacer lo siguiente. Analicemos la siguiente función. ¿Qué función vamos a tomar? Va a ser una función del punto. Una función del punto M. El punto M es un punto cualquiera. Digamos que este es el punto M. En el punto M, nosotros vamos a definir el valor de la normal. Este es el valor de la normal en el punto M. Entonces, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir esta función como el producto escalar de A por N. Entonces, dado de que A está definido en toda la superficie y tenemos N definido en toda la superficie, esta función, está definida en todos los puntos de nuestra superficie S. Muy bien. Muy bien. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Ahora, ya hemos escrito esto. Vamos a ver cómo se instrumentaliza. Jóvenes, aquí, P, Q y R son funciones como las que hemos visto antes. Entonces, P es una función de X, Y, Z, Q de X, Y, Z, R de X, Y, Z. Y vamos a tener lo siguiente. Este vector N, este vector N va a formar cierto ángulo con los ejes coordenados. Por lo tanto, vamos a poder decirle que el N es igual a coseno de alfa I más coseno de beta J más coseno de gamma K. Eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, esta función que hemos definido F de M es igual a este producto escalar y va a ser P coseno de alfa más Q coseno de beta más R coseno de gamma. Esta es una función que es continua en toda la superficie. ¿Está bien? Entonces, si es una función continua en toda la superficie y la superficie es suave, nosotros podemos decir que existe la integral de superficie de S. ¿Está bien? Entonces, se denomina flujo del campo vectorial A por la superficie S a la integral por superficie de la función F de M es igual a A por N. Es decir, ¿qué se rige por esta definición? Entonces, entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. Flujo, y le voy a dar esa letra, es la integral de superficie de A por N de S. Y esto va a ser igual a la integral de superficie de P coseno de alfa más Q coseno de beta más R coseno de gamma de S. ¿Está claro, jóvenes? ¿Está claro, jóvenes? Esa es la definición de flujo. 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 Veamos un ejemplo. Más ZK calcular su flujo por una esfera de radio 1 con centro en el origen de coordenadas. Tenemos este problema. Bien. En este caso, lo primero que tenemos que hallar es la normal. La normal va a ser, no es otra cosa que el radio vector sobre el radio. Esto va a ser XI más YJ más ZK dividido sobre la raíz cuadrada de X cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado. Y esto va a ser lo siguiente. XI más YJ más ZK. ¿Por qué? Porque el radio es uno. ¿Está claro? Este radio es uno. Condición. Por eso, esto es así. Entonces, nosotros vamos a tener aquí que A por N va a ser igual a X más Y por X más X menos Y por Y más Z por Z. Esto es igual a aquí tengo X al cuadrado más XY menos X un momentito aquí hay algo que no me está gustando si me he equivocado acá. Y X menos Y y aquí es Y menos X. Y menos X. Entonces, aquí tenemos XY menos XY y se va más Y al cuadrado y más Z al cuadrado. Entonces, el flujo será el siguiente. Integral SA por N de DS igual a la integral de superficie de X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado de DS. Pero en la superficie esto vale 1. Así que esto simplemente es S y en este caso solamente es 4 veces Pi. Listo, jóvenes, entonces tenemos este eje. Entonces, esa es la definición de flujo.